¡Comenzamos el quinto y último bloque de Campions News! Vamos a presentarles la fecha del Super TC2000 en el callejero de Santa Fe. Un gran trabajo hizo la categoría para poder presentarles al muchísimo público que se hizo presente. Hablan de más de 25.000, 30.000 espectadores para ver una nueva fecha donde el Tanito Pernilla se alzó nuevamente con la victoria en un callejero. Y el gran trabajo que viene haciendo el equipo Renault. Así es. Algunos datos, Yari. Unos datos. Bueno, la ciudad de Santa Fe se vistió de fiesta porque tres semanas le dedicaron a armar este trazado para este callejero, para esta carrera nocturna que se vio, 2030, bloques de hormigón, 700 luces, así que mucha infraestructura para poder armar este circuito que vio la luz. Se hizo de día, me decías vos, parecía de día con tanta luz. Fue clave, fue determinante la superación del Tanito Pernilla a Matías Rossi, que nuevamente hizo el mejor registro clasificatorio. De ahí en adelante toda la carrera fue para el piloto de Renault. Renault que viene haciendo una gran remontada, recordamos, ganó en termas de Río Hondo una carrera bajo el agua y en Junín venía dominando en un neumático lo privó del triunfo. Así que bien por el Tanito Pernilla, por el equipo Renault, el trabajo que viene haciendo Vichín Rosso y su socio León. Un momento de tensión con Franco Vivian, cuando no le respondieron los frenos a 240 km por hora. Un impacto salió caminando, pero hubo 5 segundos en los que se preocupó mucho el público presente. Bueno, repasamos entonces las imágenes del Super Tesoro. ¡Gracias! 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 Es una variante, en primer principio parecía fácil, pero no lo es así. Un sector importante para la clasificación, es un parcial corto que perdés o ganás dos décimas y es mucho. Y después le suma un frenaje muy brusco al resto que tiene y va a tener muy en cuenta los frenos. Creo que la final va a ser dura en cuanto a la cuestión de los frenos. Está bueno el hecho de que ha cambiado un poco, pero me gustaba más la curva rápida, tenía más riesgo, pero estaba bueno. Creo que bueno, sí se buscó un poco más la seguridad y en ese sentido estuvo bien hecha. Malísimo, malísimo. Sí, 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 la verdad que no entiendo por qué sacaron ese curvón, que era la única curva, o la curva más entretenida que tenía el callejero de Santa Fe. Y pusieron una chicana muy lenta, que no me gusta para nada. Es linda, por ahí se cambió un poquito lo que eran años anteriores, ese salto molestaba un poquito. Obvio que en los callejeros siempre nos tenemos que acostumbrar a cosas buenas o no tan buenas. No me gusta porque la hace muy lenta, me gustaba el curvón a la derecha, era un gran desafío para los pilotos porque era ciego, rápido, angosto. Y se te, se te cruziste un poquito ahí en el curvón. Una sola carrera y de noche ahora en Santa Fe y el tanito Pernia, que estiraba el frenaje, atacaba por afuera y lo superaba Matías Rossi, que había hecho la pole y veía cómo quedaba segundo detrás del Fluence. Impresionante inicio de Pernia, sabedor que debía ganar para cortar distancias en un campeonato que igual tiene como cómodo líder al piloto de Toyota. Mucho aceite en la pista, muchas complicaciones para varios, entre ellos el líder que se ponía muy de costado y salvaba a duras penas la situación. Tercero venía Bernie Schauer, que después debía abandonar una lástima porque era muy buena la tarea del piloto de Mendoza. Inconvenientes en el Peugeot de Mariano Altuna, se abría el matafuego y por eso debía ir a boxes el hombre de lobería. Enorme avance de Agustín Canapino, probablemente el hombre que brindó un mayor espectáculo superando una y otra vez a varios rivales. Y tremendo el palo que se pegó en la curva de la cervecera, su compañero de Chevrolet, Franco Vivian, que se bajó por suerte sin problemas. Escuche el motor. ¡Qué momento para el capitalino que se quedaba sin frenos y salvaba como podía esa situación! Ese es el momento en que Schauer, decíamos, empezaba a despedirse de lo que para él era un sueño hacer podio en el callejero de Santa Fe. Se quedaba sin espacio cuando lo pasaba por adentro Ledesma. Facundo Arduzzo golpeaba la pared y quien había llegado aquí como segundo en el campeonato, perdía valiosos puntos, pues hasta ese momento estaba sexto en la fila india. Una carrera que, como suele suceder en este tipo de escenarios, no deparó demasiados cambios de posiciones. Inconvenientes en el auto de Mariano Werner y otro Toyota que defeccionaba. Nadie iba a poder con el puntero, con el tanito Pernia, que llegaba a la victoria en una carrera dura, extenuante. Porque recordamos que siempre se hacían dos cortas en este escenario y ahora era una sola más larga. Se pegaba Nacho Julián, problemas en el Chevrolet de Canapino que le seguía dando y dando para adelante, aunque después debía viajar rumbo a los boxes. Un lindo espectáculo siempre, por los discos de frenos al rojo, por las chispas que levantan los autos, por la iluminación y por el vértigo y la adrenalina que genera un circuito entre paredones. Ganaba Pernia, segundo iba a ser Rossi, tercero volviendo al podio el Bebu Girolami, cuarto Pechito López, quinto lugar para Cristian Ledesma, sexto quedaba Fabián Gian Antuoni, lo más destacado de esta presentación con victoria del tanito Pernia. Una vez más, ganándose, le había escapado la anterior en Junín, se acuerda al romper un neumático y ahora sí la fiera daba rienda suelta a toda su alegría. ¡No me das bola! Largaste un poquito bien, Lionel. Sí, vos sabés que sí, me estás saliendo bien a largada. era una de las posibilidades de largar bien y poder intentar algo en la largada yo sinceramente antes de largar no me tenía tanta fe porque largaba muy cerca de la curva y si bien todos saben que me sale menos la largada no me daba los metros para superarlo pero bueno, se dio que moví muy bien se dio que Matías no puede arriesgar mucho, entonces cuando fui a buscar el roce y la cuerda él saca el auto para definir la carrera después y después no pudo definirle, nos quedó para nosotros. Fue muy difícil la carrera, realmente fue una carrera con unas condiciones cambiantes del piso en todo momento de los callejeros que corrí fue en ese sentido la más difícil, si no era aceite era una hidráulica rota en diferentes partes del circuito, tocó en la chicana tocó en la última curva que se me puso muy de costado el auto después había autos cruzados también vuelta tras vuelta me venían diciendo que había algún problema en pista y bueno yo era el primero que llegaba el que más tenía por perder, entonces fue un poco tensionante fueron muchas vueltas, fueron 30 vueltas la mayoría a fondo y bueno por suerte no se cometieron errores y pudimos aprovechar el gran auto que me entregó el equipo muy contento una carrera que se dio no como esperaba en la largada, pierdo la partida en el momento de la largada, Leo larga bien y me supera, después intenté correrlo todo lo que pude y bueno, llegué una vez por fuera en una quise hacer una tijera para pasarlo en la uno, pude apenas meter la tromba, no me dio y bueno, estoy muy contento por el resultado porque sé lo importante que es llegar, estar en el podio para todo el equipo porque sumamos bien y a su vez con esa situación, sensación de perder la carrera que largando en pole en el callejero siempre tenés mucha chance de ganarlo por momentos me ilusioné con atacar a Matías pero bueno, vi que en una vuelta enfrió y a la vuelta que aceleró me hizo una gran diferencia no había con qué atacarlo creo que Matías venía especulando un poquito con Leo y atacándolo en los momentos que lo veía más complicado pero sin duda es que nosotros teníamos para estar ahí, mantenernos el tercer puesto era muy válido para el desenlace del fin de semana Cuatro carreras son las que quedan para definir el campeonato del Super TC 2000 Rossi le llevaba 52 unidades de diferencia a Facundo Arduzzo antes de esta competencia ahora son 70 70 puntos los que le lleva a Lionel Pernia que con esta victoria se posiciona como segundo en el campeonato y Arduzzo tiene 112 contra los 186 de Matías en Rossi la próxima carrera de la categoría será el 22 de septiembre y aún lamentablemente no se sabe dónde será la carrera a 20 días pero bueno ya lo sabremos nos vamos Yoli nos despedimos así es como siempre para los twitteros arroba campeones net arroba narayoli el próximo fin de semana está corriendo la Fórmula 1 el gran premio de Italia y también está corriendo el turismo de carretera la última fecha de la fase regular la que definirá a los 12 pilotos que integrarán el playoff así que nos vamos nos despedimos sobre el final quiero manifestarle que fue un día muy difícil el domingo falleció una persona a la cual llegó a mi vida como mi suegro y se fue como un gran amigo así que panadero donde quieras que estés te mando un beso muy pero muy grande y quedate tranquilo que vamos a cuidar a tu familia a la Igaia a Liliana y lo vamos a acompañar a Liliana también beso grande nos vemos la semana que viene chau chau Gracias.